Bueno, primero ya lo siento porque creo que tengo una gana de dormir bastante heavy es cosa que me acabo de despertar de la siesta y estaba reventado y me echaba un rato y he dicho, ostras, tengo que hacer el vídeo, voy a aprovechar y lo voy a grabar entonces, vamos a empezar el vídeo como siempre Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal hoy es 28 de abril y sí, después de esta resaca post-tríptico de Ardenas que sé que todavía tenemos vídeos pendientes, que sé que todavía os tengo que enseñar pues cómo es la Amstel, cómo es la Flecha, cómo es la Lieja de las cosas que hemos vivido allí, porque la verdad que ha sido una semana bastante intensa tanto a nivel de experiencia como también a nivel de agotamiento y eso, pues bueno, al final hemos ido grabando estos días, esos días, hemos ido grabando cosillas y eso es lo que os lo vamos a mostrar en vídeos y vais a poderlo ver en los próximos días antes de ponerme pues ya a saco con el tema de los vídeos del tríptico de las Ardenas pues quería hablaros sobre algunos retos o las carreras en las que voy a participar durante esta segunda parte del año que ya no es por solo por el propio hecho o por la propia carrera sino que también por otro lado, pues un poco en la línea de lo que hemos venido haciendo en el tríptico de las Ardenas, pues va a ser bastante participativo ¿por qué? porque estoy afrontando digamos que todas estas colaboraciones que me salen con marcas, con eventos y todo esto desde el punto de vista de ya no solo poder participar y poder mostraros unas carreras pues que bajo mi punto de vista son espectaculares sino que también ya, pues igual uno de vosotros o dos o tres pues tengáis la posibilidad también de poder compartirlo con nosotros entonces, este año, esta segunda parte al final en esta primera parte lo que más se puede destacar a nivel de carreras pues fue nada más empezar el año la Costa Blanca Bike Race y luego vamos a ir haciendo pues pequeñas carreras, ¿no? estuvimos en la Oscar Freire ahora con el tríptico de las Ardenas pues la verdad que esto ha tomado una forma así bastante importante pero ahora, donde más carga de trabajo más carga de marchas, más cargas de pruebas e incluso de retos voy a tener va a ser durante esta segunda parte del año ¿por qué? pues porque ya lo lanzo aquí en primicia este año voy a volver a hacer un Ironman va a ser en el triatlón de Vitoria el 7 de julio por lo cual, pues bueno, me gustaría veros a muchos de vosotros allí pero esto lo que va a implicar es que ahora que quedan algo más de dos meses ya vengo un tiempo preparándolo pues ahora que quedan algo más de dos meses pues va a tocar meter ya la carga heavy, heavy tanto entrenamientos, ya no solo bicicleta sino también correr pues va a tocar ahora ir metiendo esa carga para intentar, ¿por qué no? pues primero, me gustaría intentar bajar de las 11 horas que creo que es un objetivo bastante ambicioso pero luego, por otro lado, pues bueno depende de cómo vaya la preparación porque ya sabéis que yo al final tengo un ritmo de vida un poco irregular o sea, lo mismo unas fechas estoy entrenando mogollón pues porque igual no tengo tanta carga de trabajo y otras veces voy hasta el culo de trabajo y entonces no puedo entrenar entonces, dentro de lo que cabe me gustaría hacer tener un objetivo ambicioso de bajar de las 11 horas y todo lo que sea de ahí para abajo pues me gustaría o sea, bueno, sería bienvenido ya sabéis que el Ironman al final pues no deja de ser un reto bastante ambicioso lo cual va a implicar que tengamos que poner mucho en nuestra parte a nivel de entrenamientos y de tener que currarlo entonces, ¿cómo vamos a preparar este Ironman? aunque sí que va a haber una parte de entrenamiento específico que esto ya lo haremos en otros vídeos y ya también os lo iré mostrando poco a poco pues al final yo lo que voy a hacer es en todos los fines de semana como hay muchas pruebas empieza a haber muchas pruebas muchas marchas ciclotristas y todo eso pues voy a ir metiendo eventos y pruebas para así yo ir cogiendo ritmo de competición poder ir haciendo kilómetros y forzarme poco a poco a ir cogiendo esa forma entonces, el próximo 5 de mayo por lo que tenía visto iba a haber una brevet de 200 kilómetros en Donostia todavía no tengo confirmado si iba a participar o no exactamente cuál es el recorrido y todo eso pero bueno, la tenía punta ahí en el calendario y es posible que la realice al día siguiente, al día 6 de mayo y aquí os voy a comentar una cosa muy chula que es muy parecido por no decir prácticamente igual a lo que hemos hecho en el Triptico de las Ardenas voy a participar en la Pedales de Hierro la Pedales de Hierro es una prueba de mountain bike y todo esto está metido dentro de una campaña que estamos organizando con EASOMOTOR que bueno, ya visteis que al Triptico de las Ardenas al final a uno de vosotros os di la posibilidad de venir conmigo a vivir la experiencia de hacer la lija bastón lija con todos los gastos que os podéis imaginar más incluidos y al final lo que estamos haciendo es repetir esta misma experiencia pero con la Madrid Lisboa entonces, imaginaros poder participar en un equipo de 4 personas en la Madrid Lisboa un equipo que ha montado EASOMOTOR con su director comercial con uno de sus clientes conmigo mismo y uno de vosotros que vais a poder participar que además os dejo el enlace para poder participar aquí abajo pues bueno, imaginaros poder participar en esta prueba en un equipo de 4 con toda la autocarabana incluida la ropa, nutrición, masajista o sea, a todo, digamos que a todo lujo de detalles cubierto entonces, esto va a ser posible gracias a EASOMOTOR y como os digo, si queréis participar si queréis formar parte de este equipo lo tenéis aquí abajo entonces, como va a funcionar esto es de la siguiente manera 3 personas van a salir de las redes sociales de esta publicación que os digo aquí 3 personas van a salir de redes sociales de EASOMOTOR y 2 van a salir de mis redes sociales que también os dejo aquí abajo la publicación a través de la cual vais a poder participar entonces, va a haber, digamos que una preselección de 5 personas entonces, aprovechando la pedales de hierro ese fin de semana del 5 o 6 de mayo todavía hace falta bajar un poco al detalle tenemos que bajar un poco al detalle como va a ser la dinámica exacta pero tenemos intención de hacer como una especie de... Challenge o una especie de Omium de pruebas es decir, vamos a hacer unas pruebas de técnica vamos a hacer unas pruebas de habilidad vamos a hacer unas pruebas de orientación y entonces, con diferentes pruebas los 5 aspirantes van a poder ir sumando puntos y luego la propia carrera de pedales de hierro que es en la que vamos a participar todos los 3 integrantes del equipo más los 5 aspirantes a formar la cuarta plaza pues van a tener que ir sumando puntos para que aquella persona que obtenga más puntos es decir, la más completa pase a formar parte del equipo entonces, lo que os digo si queréis formar parte de este equipo tenéis las dos formas de participar tanto a través de las redes sociales de Asomotor como a través de las mías pues ahí, salen 3 de Asomotor y 2 de las mías entonces, dicho esto el 6 de mayo estaremos en la Pedales de Hierro ahí entra Pagarán así que yo creo que si el 5 no me machaco demasiado con la de Brevet que no sé si la haré finalmente pero si no me machaco demasiado la verdad que creo que iré con un puntillo de forma bastante bueno después del triptico de las arenas que nos hemos metido una buena paliza y a ver qué sucede vale bombazo del 11 al 13 y esto también, más adelante ya os iré hablando de ello voy a estar en la Rioja Bike Race que además me hace mucha ilusión porque lo voy a hacer también junto a mi tío o sea, sí que es verdad que cada uno llevará a su ritmo y cada uno la hará a su bola entre comillas pero es un reto que voy a hacer con mi tío que ya visteis que al final en la Barcelona San Sebastián bueno, en la San Sebastián Barcelona el año pasado participé con él pues mira, se ve que le ha gustado la cosa le hemos ido enganchando poco a poco y este entre el 11 y el 13 de mayo pues vamos a estar haciendo la Rioja Bike Race que la verdad que tenía bastante ganas porque me han hablado muy bien de esta prueba el 26 de mayo se suponía por lo que he mirado que hay también otra brevet en Vitoria en este caso es una brevet de 300 kilómetros cosa que también me apetece bastante hacer porque ya que estamos subiendo las cargas de volúmenes a la hora de entrenar pues sería un reto chulo ya os digo el formato brevet es una cosa que me gusta mucho que creo que se puede adaptar bien a la forma que tengo yo de correr y los entrenamientos que vengo haciendo últimamente entonces tengo ganas de probar entonces no tengo confirmado 100% la asistencia porque tampoco sé ni cómo se inscribe una persona en este tipo de pruebas pero ahí está una brevet de 300 kilómetros en Vitoria que es posible que hagamos el 26 de mayo 3 de junio atentos a esta fecha atentos porque el 3 de junio estaré en la vive gran fondo Transvizcaya esto al final es una prueba de 180 kilómetros que se sube en mogollón de puertos y se acaba no solo en Urquiola sino en el santuario de Urquiola que es una última subida super heavy ya os digo una prueba de 180 kilómetros con bastante desnivel y aquí también os adelanto más adelante los siguientes días también ya os diré cómo poder hacerlo pero os adelanto que vais a poder participar también en un sorteo de inscripciones que vamos a poner en marcha junto con la organización así que mira apuntaros esta fecha 3 de junio porque vamos a ir a hacer la gran fondo vive Transvizcaya ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? pues mira el 23 de junio lo digo porque lo tengo aquí apuntado en un papel el 23 de junio como muchos ya sabréis creo que coincide con con la quebrantahuesos como la marcha cicloturista por excelencia en este país pero con esa fecha coincide la lucha en Bayona es una prueba que hicimos hace dos años es una prueba que son 320 kilómetros con casi 6.000 metros de desnivel y si todo va bien pues muy probablemente aunque todavía no no he realizado la inscripción pues es muy posible que vaya a participar ahí también y luego pues ya a falta de una semana del Ironman de Vitoria del Tri Vitoria que como ya os digo que al final todas estas marchas en cuanto a volúmenes y como pruebas duras que son pues me van a servir para ir entrenando poco a poco toda la parte de bicicleta para el Triatlón de Vitoria pues a una semana vamos a realizar a mí una personalmente unas experiencias que más ilusión me hacen que es la machaca puertos es una especie de mezcla entre campus y marcha cicloturista que va a ser desde el 29 de junio hasta el 1 de julio se va a disputar en Asturias y al final lo que va a consistir es durante 3 días a una media de 100 130 140 kilómetros por día y unos 3.500 metros de desnivel positivos por día en cada una de las etapas pues va a consistir en hacer por las mañanas un recorrido que atraviesa alguna de las montañas más míticas de la zona de Asturias es decir la cobertoria el anglirú y etcétera etcétera y lo bueno que tiene esto es que luego encima vamos a estar en un lugar increíble para poder descansar que es un espacio entonces esto es una experiencia también a la cual me gustaría pues poder compartir con vosotros voy a estar ahí en la machaca puertos como os digo del 29 de junio al 1 de julio y en este caso también al final lo que he querido hacer junto con la organización de la machaca puertos pues es ofrecer la posibilidad de que uno de vosotros pues es decir sortear una inscripción para que uno de vosotros pueda venir a vivir la experiencia pues como yo estaré por ahí conmigo pero si no independientemente de si os caigo bien si no os caigo bien si me conocíais o no me conocíais pues bueno que sepáis que al final es una experiencia súper brutal que son 380 kilómetros con casi 10.000 metros de desnivel entonces vais a poder formar parte de esta aventura gracias a un sorteo que estoy realizando en mis redes sociales que como os digo podéis participar con el enlace que hay aquí abajo y ya os digo y todo esto que creo que antes lo he dicho mal es para ir preparando poco a poco es como yo voy a preparar la parte de bicicleta para el próximo 8 de julio que como os decía me voy a afrontar nuevamente a un Ironman que va a ser el Tri Vitoria y no sé la verdad es que me hace mucha ilusión otra vez volver a un Ironman después de la experiencia de Lanzarote y creo que este año pues haciendo las cosas un poco mejor y planificándolas habiéndolas planificado con más tiempo como ha sido en este caso pues creo que puede salir muy bien así que nada ha sido un vídeo de estos como rollo un poco chapa hablado así a cámara directamente pero la verdad que tenía muchas cosas que contaros antes de ponerme a saco con todos los vídeos del Tri Vitoria de las Sardenas y además que creo que también había muchas cosas en las cuales os ibais a poder beneficiar así que quería lanzarlo cuanto antes pues para para que pudierais estar al corriente y de vez en cuando también me gusta hablar un poco de sentarme aquí con la cámara con vosotros y ir explicándoos un poco pues las cosas que voy a hacer así que nada como os digo siempre muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo y mientras tanto a disfrutar chavales chavales